¿Cómo están amigos del canal de NC Story A Valentín? Bueno, ahora les traigo una nueva, nueva. Don Cris Django presenta No Baila de Narcí 2016. Ya saben, es un festival de música que siempre trae artistas de México, de diferentes partes de la región de los Estados Unidos, alguna gente de Europa, pero esta ocasión nos tocó tener a unos síconos, la neta, como son los de abajo, Tijuana no, y tú sabes, una gama de Skaggård Skunk de aquí del área de Los Ángeles, como lo es, Ocho Calacas, Rascabuele, Lavandas Calavera, La Pobresca, Left Alone, Café con Tequila, Matamosca, Onion 13, Mafia Rusa, River Rat y el gran regreso a los escenarios de Double Agent y nuestros camaradas que son chingones, los pedos, ya saben. Bueno, eso va a pasar a las 2pm, esto es todas las edades y ya saben, va a haber vendedores de comida, va a haber agua, refrescos y pues bebidas ascohólicas para los que tienen 21 en arriba, y como les digo, esto va a pasar el sábado, mayo 7 en la Unión, es una venue que se llama The Union, en el 4016 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, el código postal es 90-019, ya saben, eso es un pedido con Concrete Django y aquí en el background tengo a una musiquita apresada que me gustó al barrio Barrio Star, se llama Indo, México, México Bar, y espero que lo disfruten. Bueno, ahorita no hemos tenido tiempo de meternos a grabar en el podcast ahí con Lalo, en la gran miseria, pero ahorita estamos haciendo todo lo del videoblog y todo ese rollo, subiendo videos en el YouTube, pero también les quiero recomendar que vayan a este show, los boletos cuestan solamente 20 dólares, y los puedes agarrar ahí en Bolochos, ya saben, los Bolochos están en el 303 West 8 Street, en downtown Los Ángeles, esquina con Broadway, puedes meterse en tu página, Google Bolochos, y Bolochos Reggae & Sketchup, y ahí te va a salir todo el rollo. También vea la página de Concrete Django para que sepas toda la información sobre los shows que van a tener con los de abajo, van a estar en toda la costa de California, van a estar presentándose los de abajo, y como les digo, 8 Calacas también van a estar presentados en diferentes partes, como en Lancaster, como les digo, cada banda, lo que es 8 Calacas, la banda es Calavera, ahí ellos van a tener un chingo de información para ustedes, solamente es meterte o meterte en mi página en el canal de MC Saraya Valentine, o Reporghiero, pero obviamente si te metes a la página de Concrete Django, ahí va a salir toda la información de No Violence, en este festival de música ya están en el 2016, para que sepan la fecha, muchachos, 2016, y también les vamos a decir que vamos a estar grabando con toda la raza, a todas las bandas, lo que viene siendo Arrasca Guayara y la banda es Calavera, vamos a estar viendo sus prácticas, vamos a estar molestándolos ahí,